Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo programa de buscando el porqué hoy les quería mostrar un hecho por demás curioso sin dudas el mundo imaginario de los niños es infinito pero la mamá de este niño comenzó a sentir escalofríos al escuchar los relatos de su hijo de tan sólo cinco años al relatar con detalles quién fue en su vida anterior luke ruelman es un niño de cinco años de edad que vive en cincinnati eeuu y dice recordar perfectamente quién fue en su vida anterior una mujer de color que había fallecido en el año 1993 en un incendio mi pelo era oscuro y usaba pendientes como los tuyos mamá morí en un incendio fui al cielo y vi a dios él me hizo regresar cuando desperté era un bebé y tú me llamaste luke en mi vida anterior me llamaban pan pues bien amigos así lo relató su madre en un programa de fox 8 al escuchar a su hijo hablar tan seguro de esto comenzó a investigar hasta que encontró quién fue pan escalofriante fue su sorpresa al encontrar que una pamela robinson de 30 años había muerto en un hotel que se incendió en el año 1993 pero si esto les parece extraño lo más extraño ocurrió cuando en un programa de televisión le enseñaron al niño fotografías de varias mujeres similares y que creen amigos el niño señaló sin dudar a pamela robinson esa era yo dijo luke pues bien amigos un hecho por demás curioso pero de los cuales hay muchos similares que al ser investigados se encontraron con datos como los que encontró la mamá de este niño si desean conocer más casos como estos háganmelo saber en la caja de comentarios sin más gracias por su tiempo si el vídeo te gustó dale like suscríbete y no te pierdas el próximo vídeo programa de buscando el porqué y recuerden guarden sólo buenos recuerdos en sus pensaderos nos vamos a ver el vídeo si los haganmelo y por favor Gracias.